Hola que tal amiguitos como estan espero que muy bien Esto es un nuevo video de Estuve en el video de hoy consiste en un reto llamado Intentanos reir challenge Este video se trata De sentarnos uno al frente Del otro y llenarnos la boca De agua y cuando coloquemos videos Graciosos Intentanos reirnos entonces No escupinos en la cara y vamos a ver quien gana Hola amigos como les va bienvenidos a jugando Bienvenidos a jugando Bienvenidos a jugando Estamos acá de vuelta jugando con Natalia Al contra strike Al contra Puta mutla Que asco Un peso muy severo en la cabeza Quedas avisado Red 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!